El abogado de un sujeto que actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel judicial de Valledupar por acceso carnal abusivo contra su propia hija, menor de edad, en hechos registrados en la Jagua de Ibirico, pidió la revocatoria de la medida. Preocupado por la diligencia que se va a celebrar el día 15, de todas maneras, el abogado de la defensa del señor Jairo José Salazar Ávila, que está detenido en la cárcel judicial por abuso de acceso carnal con menor de 14, es decir, su propia hija biológica, quien él comenzó a abusar de ella desde los 9 años y hoy tiene 15 la niña, y esa denuncia está, y con base en esa denuncia, él hoy está detenido tras las rejas en la cárcel judicial. El abogado, con base en sus facultades y en su rol que representa, pidió la revocatoria de la medida a la cual nosotros nos opondremos y pretendemos que la fiscalía haga lo mismo, ya que la fiscalía es la que maneja ese rol de acusación y es la que vela por la ciudadanía y en verdad por los derechos fundamentales de la menor. Ustedes como defensa de la víctima, ¿qué es lo que exigen ahorita mismo? No, lo que queremos es que el doctor, el fiscal que han cambiado ya ahora hace 10 días y uno nuevo, se ponga al tanto del caso, pues él no venía conociendo de estas diligencias, es preocupante porque queremos que el fiscal se ponga en contexto de lo que está sucediendo y se oponga y cumpla con la oposición a que esta persona no goce de esa revocatoria, que es un derecho que la defensa tiene, pero nosotros nos opondremos porque las causas que originaron su captura y su detención no han desaparecido. Los derechos fundamentales de la niña fueron vulnerados, violados y él abusó sexualmente de ella. Bueno, doctor, precisamente hablando de las causas, pongamos un poco en contexto a los televidentes que hasta el momento se van a enterar de este caso. Bueno, es una menor en el municipio de Las Aguas de Ibirico, de un señor que es su padre biológico, de nombre Jairo José Salazar Ávila, quien venía de manera sistemática y sucesiva durante 6, 7 años abusando sexualmente de la menor. Y hoy la madre y toda la familia está preocupada para que esta persona hoy no vuelva a gozar de la libertad, hasta no sea vencido en juicio a partir de este mes que tenemos la audiencia preparatoria. A la fecha de hoy está detenido en la cárcel judicial por los abusos y los accesos carnales que le causó a la menor. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. ¡Más información!